Bueno, yo no podría decir que el mundo mira a Colombia en un momento y una coyuntura política muy especial donde estamos trabajando con toda decisión para poner fin al conflicto. Y en el marco de esta reunión, de este foro, que tiene una trascendencia global, qué bueno que responsables, líderes que han participado en otros procesos de paz compartan con nosotros sus experiencias y al mismo tiempo qué bueno que líderes del mundo puedan desde Cartagena tener una idea clara y certera de que en Colombia hay un proceso de paz que camina de manera sólida, consistente y que realmente esperaríamos con el acompañamiento internacional que nos permita llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Yo diría que el proceso que se adelanta en Colombia, con sede en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC es un proceso de negociación que uno podría decir sin precedentes. Lo que esperamos es compartir con ellos de qué manera estamos creando unos nuevos modelos, unos nuevos sistemas de negociación para cerrar conflictos. Y al mismo tiempo, digamos, decir que estamos abiertos para recibir sugerencias, críticas, recomendaciones, cuestionamientos que permitan enriquecer la manera como conducimos el proceso. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.